El secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación en Puebla, Abdón Calderón Jiménez, a través de su sindicato con quien ahora cuenta con 4.500 afiliados aproximadamente, mostró su apoyo hacia el rector de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, afirmando, es el idóneo para contender en la próxima contienda electoral y ganar las elecciones. Mire, nosotros consideramos que el rector es el que tiene todas las condiciones para competir en estas elecciones y poder lograr precisamente ganar el proceso. Únicamente no, pero bueno, en cuanto se puedan dar las condiciones, nosotros estamos abiertos a ello para poder estar, es decir, con él si así se dan las condiciones. Para nosotros el rector Agüera tiene las condiciones para ser candidato y ganar la presión electoral es porque tenemos confianza y sabemos el posicionamiento que él tiene en el municipio de Puebla. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.